Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the leaves are so unchanging. ¡Chicas! ¡Buenos días! Oigan, me dio muchísima risa porque varios de ustedes me dijeron, Yoshi, yo creo que sí la armas para cantante de la ópera porque me mete un ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Les, la verdad es que es pura cura esto. Oigan, buenos días, buenos días, feliz martes, estoy bien contenta porque ya va a ser mi cumpleaños. Bueno, no sé para cuándo ustedes van a estar mirando este video, así que no lo sé, chicas, ¿qué les puedo decir? A lo mejor para cuando ustedes estén mirando este video, mi cumpleaños ya pasó y es que, les, hay mucho video que subir ahorita a YouTube, entonces no puedo ser así como que consecutiva, ¿se dice? No puedo ir pues al hilo, no puedo, no puedo, entonces probablemente vamos a juntar los vlogs porque si no, ¿cuándo les subo maquillaje a plegues? ¡Ay, no! Hablando de maquillaje a plegues. Miren, hoy me levanté muy temprano, me levanté a las 6 de la mañana, sí, no, no eran las 6 de la mañana, como las 6 y media de la mañana, mi marido me levantó y estaba todavía así bien nubladito, o sea, no había ni sol ni nadie. Le digo, ¿qué horas son? Me dice, ya van a ser las 7, exagerado el plebe. Le digo, a ver, ¿qué horas son? Y eran como las 6 y media, 6 y media, algo así. Me levanté, le hice desayuno en friega y como ustedes miraron, hice berenjoles un día, o sea, ayer en la noche, entonces ya a la mañana, pues ya le hice un huevito, le puse los berenjoles, le puse queso, le puse... ¡Uy! ¡Qué riquísima plegues ese desayuno! Por cierto, tengo hambre, ya plegues. Oigan, yo les estoy diciendo buenos días, pero yo les voy a decir la verdad. Tengo que ser sincera con ustedes, porque ustedes saben, a mí no me gustan los pedos, a mí no me gusta echar mentiras. Y plebes, yo hoy por la mañana, pues yo les estoy diciendo, me levanté muy, muy, muy temprano, pero quiero que vean la hora, plebes, es que todo... ¡Ay, no! Es que no sé ni por dónde empezar. Quiero que vean la hora, miren, vean, esta es la hora, plebes, son las 3, van a ser las 4 de la tarde y yo diciéndoles buenos días. Pero es que, plebes, si ustedes supieran, hoy por la mañana... ¡Ay, no! Fue toda una odisea, plebes. Hoy por la mañana le hablé a Apple. Sí, la compañía que vende los celulares y las computadoras y todo, porque mi computadora andaba... Tenía un pequeño fallo, entonces yo quería que me ayudaran a solucionarlo. Plebes, la señora no sabía nada. Neta, o sea, yo no sé por qué las contratan si no saben nada. De todo lo que yo le pregunté, esa señora me estuvo dejando en espera por casi 20 minutos de cada pregunta porque ella no sabía la respuesta y decía que tenía que ir a preguntarle a otra persona. Y, o sea, según yo, por eso les puse cuál era el problema que yo tenía para que me mandaran con un especialista en eso. Pero bueno, a mí me la pasé plebes casi dos horas, yo creo, ¿sí? Hora y media, hora cuarenta, algo por el estilo. Y, ay, perdí tanto tiempo. Y de ahí me atrasó muchísimo la edición para el video de hoy. Y, bueno, se hizo un show zone. El caso es que van a ser las cuatro de la tarde y yo no he comido plebes. Yo generalmente como a las dos de la tarde y no he comido. Así que ahorita me voy a ir. Oigan, les quiero decir, guachen, anoche me bañé, me lavé el cuerpo. Y vean, estos labiales ahí siguen todavía. Son unos labiales de pop art que me mandaron. Que, por cierto, había concursos. Se los voy a regalar en Instagram. Que yo creo que para esta entonces ya se cerró el concurso porque fue un, fue un así, un concurso express. Plebes hoy también andaban midiendo a ver qué fregados me iba a poner yo mañana en mi cumpleaños. Porque quería ir a buscar un cinto. Yo les había dicho. Y no fui plebes. Es que tengo muchas cosas que sé. Mira, ahorita todavía tengo que grabar. Tengo que hacer comida. Y aparte, tengo que recoger este cochinero. Déjenme les enseño. O sea, yo no sé si ustedes se pueden identificar conmigo. Pero vean eso, ni la cama he tendido. Me medió una cosa, me medió otra, me medió otra, me medió otra, me medió otra. Me medió otra. Y a causa de eso, pues el clóset está abierto y luego ahí hasta está algo tirado. Y luego mis zapatos ya no están acomodados. Y otra, y otra, y otra. Díganmelo. Ustedes se identifican con todo lo que les acabo de decir. Ay, no plebes. Bueno, vámonos a la cocina, plebes, porque yo necesito ir a hacerme algo de comer, ¿ok? Plebes, voy a hacer un panecito para comer. Estoy siguiendo una receta. Es la primera vez que lo hago. Entonces dice que le ponga una cucharada de harina de coco y que le ponga tres de harina de almendra. No sé si me vaya a salir. Por eso se las estoy mostrando para que ustedes también pues la intenten. Vamos a ver qué resulta. Son tres cucharadas, media cucharadita de polvo para hornear. Aquí yo no lo mido el polvo, plebes, porque ya. Ya más o menos sé cuánto es cada cosa. Y luego dice que dos huevos. Ay, qué raro que diga dos huevos. Casi siempre estos pares se hacen en taza, plebes. Y casi siempre son este, un huevo nada más. A ver, dice condimentos al gusto. Ok, le voy a echar ajo. Voy a echar sal de ajo. Y también le voy a poner de estos. Miren, esto a mí me gusta mucho. Este se lo ponen a los huevos y oh, está riquísimo, riquísimo. Lo voy a batir todo. A ver cómo nos sale, plebes. La verdad, todos los panecitos que he hecho así en la taza me han salido. La neta. Me voy a poner el otro huevo porque pues ahí dice dos huevos. Para que voy a alterar la receta si nunca la he hecho. Plebes, lo cambié de taza porque la base de esta taza está más grande, más redonda, así como más ancha. Entonces me gusta más que pues este iba a salir un panecito así bien chiquitito. Entonces lo cambié a esta. Lo voy a meter al microondas y le voy a poner tres minutos, plebes. Así que vamos a ver si nos sale esto. Oigan, yo creo que me voy a hacer una hamburguesa. Miren, esta es la bolsita de carne que compré. En esta ocasión, ok, cállate. En esta ocasión la compré de res. Casi siempre la compro de pavo. De hecho, tengo de pavo, pero se me antojó porque de vez en cuando se me antoja de esta, de res. Así que nada más asegúrense chicas que sea así como carnita natural, que no tenga nada de carbohidratos. Porque hay algunas que ya vienen sazonadas, que traen como barbecue, que traen azúcar y todo eso. Y esas no nos van a servir. Pero estas chicas, por ejemplo, estas son 85% limpias y el 15% de fat. Así que estas nos sirven bastante bien. Oigan, ya estuvo el, ya estuvo esta cosa. Miren, quiero que vean la consistencia como se mira por dentro. Pero lo voy a dejar que se enfríe un ratito y ahorita lo voy a sacar, ¿sale? Miren, chicas, así se mira el panecito. Vean, está bastante gordito. Nada más ahorita le voy a cortar con el cuchillo esta parte de arriba. Lo voy a dejar que se, que se enfríe un poquitito para luego ponerlo en mantequilla en un sartén. ¿Ves? Ay, me muero por probarlo. Y aquí les digo, ya tengo la carne que voy a usar. Y la voy a hacer aquí en esta casuelita. Oigan, por cierto, ya compré lo que me dijeron. Bueno, compré carbonato, bicarbonato y también compré una cosa que se llama Easy Off o algo así. Entonces, al ratito le voy a tallar aquí y hagamos changuitos, please, de que esto se limpie. Miren, chicas, ya están los panes. Le puse mayonesa y le puse un poquito de mantequilla y así los voy a dorar, miren. Con la mayonesa para abajo. Si ustedes nunca han probado los panes dorados con mayonesa. Uy, no se van a lo que se están perdiendo, please. Delicioso. Los panes de torta, las celeras, así háganme y verán qué rico. Pero miren qué bonito queda el pan. Muy lindo. Sí, esta es la mayonesa que yo utilizo, miren. Le eché bien poquita, no crean que le eché mucha. Miren, please, ahí está ya el panecito, está doradito. Queda bien bonito, la verdad. Muy, muy lindo. Me encantó. Entonces, lo que le voy a hacer es poner lechuga. Es muy importante que ustedes consuman todo este tipo de verduras porque es lo que les va a hacer la ingesta de fibra, chicas. Aquí está ya la carne con quesito. Y además yo hice champiñones. Uy, qué delicia. Hice champiñones con cebolla así nada más como salteada en la cazuela. Luego le vamos a poner unos pedacitos de bacon, de tocino. Bueno, miren esto, plebes. Ay, no. Ustedes creen que eso es estar a dieta. O sea, saber que yo estoy comiendo esta delicia y saber que estoy bajando de peso. Obviamente también le vamos a poner aguacate. Porque aguacate no puede faltar. Y aquí está el otro pedacito de pan, plebes. Déjenme lo muevo para acá para que ustedes lo miren. Le voy a poner el aguacate aquí. Yo siempre me como como la mitad de un aguacate. Pero yo creo que ahorita no me voy a poder comer la mitad porque pues es mucho. Es mucha la comida, crean o no. Esto para mí es mucho. Acuérdense que yo soy bariátrica y como pues poquito, plebes. No como tanto. Le voy a poner ketchup, plebes. Y fíjense lo que aquí dice. No trae azúcar. Fíjense en esto. Tampoco es como que nos vayamos a volar, ¿eh? Y un montón. No, nomás una así, miren, poquita. Y luego también le voy a poner un poquito de mostaza, no mucha. Nomás para que le dé ese toque. Miren, ahí está. Y por supuesto, unos chilitos. Ay no, qué delicia. Unos chilitos en rajas que no pueden faltar. Bueno, yo como buena mexicana, plebes, sin chile, para mí no es comida. Ahí está. Ahora sí, ponemos esto. Ay, cómo las cierro. Ponemos esto arriba así. Y gas un anapes. Vean esa hamburguesa deliciosa. No, 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 no. Es que vean eso, plebes. Vean esa hamburguesa que me voy a comer. Vean eso. Vean eso, plebes. Qué delicia. Me muero. Me muero. Ni yo lo puedo creer de lo hermoso que se mira esto. Plebes, yo sé, yo sé que están esperando este momento épico donde yo le doy una mordida a esta cosa. Así que, con su permiso. Pero ahí les va. Miren, para que miren así. No puedo. Deliciosa. Me voy a poner a grabar un video. Ando limpiando. Ya, miren, ya. Ya limpié todo el cuarto, lo tendí, todo bonito, todo nice. Ya acabo de poner... Estoy poniendo la cámara y eso. Porque... Hoy ya las maría, ¿verdad? Estoy poniendo la cámara porque voy a grabarles un video ahorita. Rapidito. Tengo que. Y, ¿qué más? Nada. Oigan, ayer fui a la Walmart y miren, me compré, pero sí, una buena dotación de toallitas desmaquillantes. Estas de Neutrogena. Me compré cuatro paquetes plebes porque, oh my God, este último mes se me acabaron y andaba súper batallando. Y luego me compré estas también que son como, son como, son algodoncitos, ¿sí verdad? Sí, son cuadraditos, cuadrados de algodón. Antes los compraba así redonditos, pero ahora dije, meh, los voy a comprar así cuadraditos. Para cuando me... Últimamente me estoy echando mucha máscara de pestaña a prueba de agua. Y esos son muy difíciles de quitarse, pues es más, no se quitan con este plebes. Necesito un desmaquillante bifásico y ya con este, chuchu, 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 y se me quita de bolón ping-pong. Pero bueno, plebes, las dejo porque ya necesito grabar plebes, es re que te tarde, de verdad. Y luego tengo que editar. Mi vida, esta es mi vida plebes. Aburrida, como no sé cómo ustedes la miren, pero esta es mi vida. Plebes, según yo ya iba a grabar y todo, no me acordaba que no traía uñas, traía bien desarregladas las manos. Y me puse a ponerme uñitas, ya saben ustedes, utilizo estas keys. Estaba poniéndome ya acrílicas, de gel y todo eso, pero ahorita no he tenido tiempo, plebes. No he tenido tiempo de ir y aquí estoy poniéndome estas. Estoy mirando el vlog de Jasmine. Yo no sé si ustedes miran a Beauty Bird, que acaba de tener su bebé. Estoy obsesionada con sus videos. Me encanta verla. Ya casi me las pongo, plebes, qué bárbaro. Neta que nunca me acordé. Ya cuando me iba a sentar dije, las manos Yoshime, qué feas. Se miran bien feas, bien desarregladas con las manos. No me gusta que se miren así en los videos. Un replete para grabar. Uno tiene que estar fijándose en todo, en todo, en cada uno de los detalles. Que si la luz, que si el micrófono, que si sirve el micrófono, que si sale algo atrás, que si está bien acomodado todo. Porque de verdad es que esto es todo un arpe. Esta es la realidad. Después de grabar un video, ya me estoy desmaquillando, plebes, porque ya es justo innecesario. En cuanto termine de grabar, listo. Mírenme, quiero que me vean este outfit perrón que traigo. Ay, no, plebes. Pero esta es la realidad. Eso es lo que ustedes no miran en esa pantalla. Ustedes nada más miran lo bonito, lo perrón. Pero esto, esto es lo que hay detrás de todos esos videos. Ay, no, chicas, ya. Me voy a desmaquillar para irme a hacer cena y de ahí venirme a recoger todo este desmadre y ponerme a editar. Qué desmadre. Hola, chicas. Bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy es el vlog más. La verdad, yo ya no sé ni qué vlog más es. No sé ni en qué día. Bueno, sí sé en qué día estamos, obviamente. Pero como he estado juntando, bueno, no es cierto. Ustedes ya tuvieron el 2. Creo que el 3 y el 4 va a estar junto con esto, chicos. Plebes, hoy estamos a 4 de diciembre y hoy es mi cumpleaños. Oigan, muchísimas gracias a todas las que me han dejado. El día de hoy les subí un video, les subí un tutorial al canal y fue hecho con toda la intención. Obviamente yo hablaba como que si lo hubiera grabado en este día. No, no fue grabado este día, chicas. Pero no he terminado de leer. He leído unas cuantas, unos cuantos comentarios. Pero este video, les voy a decir, ese video tiene récord de comentarios. Yo sabía, yo sabía que iba a ser un montón de comentarios. Pero ahorita les voy a decir cuántos tiene. Déjenme, déjenme checar. Tiene 816 comentarios. O sea, eso no pasa. No pasa. Y lo acabo de subir. Lo subí como a las que 11, 12. No, lo subí como a las 12 del mediodía. Y ahí va, chicos. De verdad que muchísimas gracias. Les digo, no los he leído todos. Les dejé un agradecimiento por adelantado a todos. A todos los que me han escrito. A los que me han dejado su comentario bonito. Gracias también a todos los que en Facebook y en Instagram me han dejado comentario. Me han mandado mensajes. Si alguna de ustedes me mandó un mensaje a mi Instagram y yo no se los he contestado. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Pero me va a ser imposible, de verdad. Me va a ser imposible contestarle a todos porque son un montón. No había podido empezar el video, chicos, porque en la mañana me levanté. En la noche tenía que editar un video. Precisamente estaba editando el video que ustedes miraron el día de mi cumpleaños. O sea, el miércoles. O sea, hoy. Ay, es que es un desmadreblez esto. Entonces lo estaba editando. Yo pensé que lo iba a terminar en la noche, pero yo estaba muy cansada y no lo terminé. Y me levanté en la mañana y pues me tardé mucho porque edité ese y aparte edité el otro vlog. Ahorita ya son las 3.15. Vamos a ir a comer algo porque, pues como les digo, se nos hizo tarde y todo eso. Está así, vean, vean, ay no. Me siento así como que todo atacables con esta cosa. Yo no sé andar con cosas tan bromosas, pero está lloviendo. Está caiendo un llovido, un plebes estrenado. Pero por eso me puse una chamarra así. Para poderme poner el gorro y todo eso. Y por eso me dejé mi pelo así chino. Porque qué caso tiene que me lo planches y luego, pues lo voy a traer todo alborotado. No me va a durar. Pero bueno, plebes, vámonos. Ya nos vamos ahí porque ya tenemos hambre. Dale. Oigan, oigan, plebes, vinimos a comer. Y vamos a romper la dieta. Voy a romper la dieta, plebes. El día del pavo, sí, el jueves pasado también la rompí, pero muy poquitito, pero rompí. O sea, rota es rota. Se rompió la dieta. Pero aún así bajé esa semana. Y hoy la voy a volver a romper. Unimos a un restaurante mexicano y me pusieron unas chips de frente. Y es algo muy chistoso porque no siento, ¿cómo les puedo decir? Se me antojan, pero no siento como en la panza las ganas. No sé si ustedes han sentido eso, pero no sé, no sé cómo explicárselo. Y además pedimos una quesadilla, plebes. Es una quesadilla monstruo, monstruo, monstruo. Y trae como 20.000 carnes. Ahorita la van a ver, ahorita se las voy a enseñar. Pero me da como miedito porque hace mucho que no como harina, pues. Incluso antes de empezar la dieta, ya hacía mucho que no comía harina. Y me da como cosita, no voy a dar un chorro, plebes, imagínense. Toda chorrieta. ¿Qué? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Miren, plebes, esa es la quesadilla que les digo. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que una, no? Eso es como para dos personas. Está demasiado grande. La vamos a compartir. Miren, plebes, la quesadilla trae tres carnes. Trae asada al pastor y trae... Y carnitas. Y luego hongos con cebolla adentro. Y pues la tortilla de harina. Ahí es donde vamos a pecar. Y además viene con un poco de guacamole. Y este... ¿Qué es la otra cosa? Lechuga. Ajá, es lechuga. Provecho, plebes. Plebes, ustedes van a presenciar eso. Si me da chorro, pues ustedes me van a estar también. Está muy buena esta quesadilla previa. Muy, muy rica. La verdad. La voy a hacer... Todo lo que trae adentro lo puedo comer. Pero voy a hacer la tortilla. Eso es lo que me falta. Hacer la tortilla que sea keto. Me va a salir muy buena. Me van a ver. Ple, según yo, me iba a cambiar. O sea, me puse una ropa, ¿no? Me puse una ropa X. Y según me iba a ir a cambiar. Pero yo creo que no me voy a ir a alcanzar a cambiar. Porque ya es bien tarde. Ya van a ser como las 7. Ingato. Mira azul. De este... Vamos a ir a cenar. Esto se ve. Vamos a ir a cenar. Como a las 7 y media, más o menos. Entonces no creo que alcance. Ahorita vinimos al mall. Porque el día de Black Friday Play. ¿Se acuerdan los fans que les enseñé? ¿Se acuerdan que les dije que iba a regresar el... ¿Cómo se dice? El de... El blanco. Entonces vine a regresar. Pero nada más voy a regresar el pantalón. El suéter sí me gustó. El suéter sí me lo voy a quedar. Pero el pantalón sí lo voy a regresar. Y en esa tienda, Ple, yo no sé si ustedes sabían. Pero yo no sabía. En esa tienda, este... No te regresan el dinero ni nada. Sino que te regresan como crédito en la tienda. Puedes nada más hacer un intercambio. Puedes agarrar otra cosa nomás. Pero no te dan dinero. Así que ahorita voy a ver. Yo... Seguramente el que va a salir Ganon va a ser aquí. Mister. Porque yo casi no compro en esa tienda. Ese día milagro. Sino más porque me gustó ese pantalón. Y... Pues sí. Vamos a ver. Vamos a ver que... Maybe me gustó algo más. No sé. No lo sé. Mira, 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 mira. Está en el teléfono. Mira, 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 mira. Y luego no me contesta a mí. Mira, mira, mira. ¿Ah? Tres días después... ¡Buf! Ay, Ple, espérenme. Déjenme las acomodo un poquito. Ay, no. Qué cara tan horrible la que les estoy dando el día de hoy. Hola, chicas y chicos. Quien sea que me esté mirando en este momento. Los saludo con mucho cariño, con mucho amor. Hoy es 6 de diciembre. 6 de diciembre, chicos. Y estamos casi a las... ¿Qué? Son como a las 7, 8 de la noche. Ay, van a decir, Yoshime, ¿y los vlogmas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos has grabado? ¿Qué pasó en tu cumpleaños? Y todo eso. Yo los entiendo, chicos. Pero, ¿saben qué? Quiero ser bien honesta. Esto de estar grabando todos los días se me ha hecho muy, muy, muy complicado. De verdad. Mi respeto es para las personas que graban todos los días, Ple, es porque en realidad esto es algo muy difícil. ¿Saben qué? El día de mi cumpleaños yo me levanté muy, muy positiva queriéndoles compartir ese día y demás. Pero, como saben, pues yo estoy lejos de mi familia, ¿no? Entonces, ese día, en la mañana, me levanté muy nice, muy todo, muy apapachada, muy querida. Me mandaron muchísimos mensajes, tanto ustedes como mi papá, mi mamá, mis hermanos y todo. Pero, yo me sentía como que ese día estaba bien, pero del mediodía para arriba me empecé a sentir bien, ya como muy chipilona, muy triste. No sé si ustedes me entiendan, ¿no? Eso era algo que no podía, no lo pude evitar aún así, como que lo bloqueé y me fui a festejar. En realidad, chicos, yo tenía pensado algo muy, muy diferente para mi cumpleaños. Yo quería ir a un restaurante, pero al final de cuentas, ese día me la pasé trabajando hasta ya bien tarde, como hasta las 2 de la tarde. Entonces, nos metimos a bañar, estuvimos tarde, pues no habíamos desayunado. Yo quería ir a desayunar temprano, pero pues tenía trabajo y demás. Entonces, se nos hizo súper tarde. Total que ya estuvimos bien tarde de aquí de la casa. Fuimos a desayunar algo así muy, muy equizón, la verdad, nada... Bueno, de hecho, creo que ustedes miraron, miraron ese clip. Yo se los enseñé, que por cierto, chicas, rompimos la dieta mi esposo y yo. Ese día mi esposo me dijo, come lo que tú quieras comer. Si quieres comer algo siguiendo el régimen que tenemos, perfecto. Si te quieres comer algo que se te antoja mucho, hazlo, me dijo. Hazlo sin estar pensando ni nada. Ay, pues yo me di vuelo. Bueno, no me di vuelo, a decir verdad, no comí mucho, plebes. Comí un pedacito así de tortilla de harina, pero me sentía súper pesada. Total que de ahí nos fuimos a... ¿Qué hicimos, plebes, después? Oh, fuimos a un mall. Fuimos al mall a regresar, es cierto. Y ya saliendo del mall, nos fuimos directo... Pues yo cité a mi cuñada, pues a mi familia, la que tengo aquí. Este, lo cité en un lugar y bla, bla, bla. Ay, pues fue una cena muy íntima, fue algo muy tranquilo. Cenamos y ahí nos fuimos y partimos el pastel. Ya la cena, chicos, yo no grabé nada por varias razones. Una de ellas es porque la gente que estaba conmigo, yo no puedo exponerla así nada más porque sí en mis videos ni nada. Yo no sé si les gusta salir y todo eso, ¿no? Y además, plebes, les voy a ser bien sincera. Yo ese momento lo quería tener para mí, lo quería guardar para mí. Crean o no, plebes, el estar con una cámara siempre grabando cada momento de tu vida es muy complicado. Y como yo soy muy celosa de mis cosas privadas y lo pienso mucho para compartirlo. Porque hay personas malas, hay personas que nada más están mirando a ver qué critican, a ver qué dicen. Aunque, es decir, bien honesta, yo casi no tengo personas que me digan cosas feas o que me critiquen ni nada. Son muy poquititas, de verdad, es mínima la cantidad. Gracias, gracias, Diosito. Pero aún así me sentía como que incómoda, un poco incómoda de grabarlos porque pues yo no les había preguntado. Y también porque preferí guardarme ese momento. Para mí, les digo, fue una cena súper íntima que como seis, siete personas nada más. Y listo, párenle de contar. Después nos fuimos a la casa de mi cuñada a partir un pastel, chicos. Eso fue lo que hice, partimos el pastel, nos tomamos fotos, me dio un regalo a mi cuñada y todo eso. Y ya me regresé a la casa. Al día siguiente, me dijo mi esposo, en la noche me dijo, ¿sabes qué? Mañana vamos a ir a Disney. Le dije, ¿a poco? Sí, me dijo, vamos a ir a Disney. Total que nos levantamos al día siguiente, bien, bien tempranito a la cita de la mañana. Y me dijo, graba si quieres, graba todo esto. Y le dije, ¿sabes qué? No. Ese día, chicos, del jueves, hoy es viernes, ayer, yo me desperté muy sentimental. Muy, 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 muy sentimental. Como que todo lo que había pasado en mi cumpleaños, o sea, de no estar con mis papás, con mis hermanas, como que me pegó hasta el día de ayer. Entonces, me levanté y todo. Y yo me levanté con el corazón bien apachurrado. Y se los juro que yo tenía ganas de decirle a él, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos aquí en la casa. Vamos a quedarnos todo el día aquí en la cama. Vemos una película, no quiero ir. Pero también al mismo tiempo se me hacía algo egoísta porque pues él ya me había invitado. Me dijo, vamos a celebrar tu cumpleaños allá y no sé qué tanto. Entonces, al mismo tiempo, ¿cómo le decía? ¿Cómo le decía que no quería ir? Total que me levanté, me cambié y todo. Pero pues yo iba así como que conteniéndome todo el camino. Y él lo notó hasta que le preguntó, ¿qué tienes? Ya le dije yo lo que estaba pasando, bla, bla, bla. Total, Pledis, que miren, nos la pasamos muy bien, gracias a Dios. Nos pasamos todo el día de ustedes a venir a esos parques. Es pasártela todo, 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 todo el día. Y me dijo, vas a grabar. Y le dije, ¿sabes qué? No, no voy a grabar. Yo quiero este tiempo contigo de disfrutarlo. Y como estábamos yendo al otro parque, al que es como de puros juegos. No tanto como el Disney, sino fuimos a California Adventure. Pues no lo conocía yo. Al otro ya había ido como dos, ya ha ido como dos o tres veces. Y a este pues era la primera vez. Como que quería vivirlo, gozarlo, disfrutarlo. Y les digo, quieran o no traer una cámara, sí es como que mucho pedo andar así como que grabando. Y al final de cuentas, no disfrutas de las cosas. Entonces, de verdad, espero que no se molesten por no haberles grabado esos días. Espero entiendan por qué guardo con mucho celo ciertas partes de mi vida. Todavía no estoy lista como para abrirme completamente con ustedes. Si me siguen en Instagram, ustedes saben que yo a veces cotorreo muchísimo, hago lives. Siempre les ando contando muchísimas anécdotas que saben que mi esposo hizo tal cosa o yo le hice tal show. Y nos divertimos muchísimo, pero son pequeñas cosas que les comparto. Compartirles ya toda mi vida, o sea, abrirles la intimidad de mi hogar. Todavía yo no estoy preparada. Les admiro muchísimo a las personas que se dedican a eso. Pero yo en lo particular no me siento todavía preparada para hacerlo. Pero chicas, yo me la pasé muy bien. Un poco sentimental, pero súper agradecida. Y quiero aprovechar el momento para dar las gracias a todas y cada una de ustedes que me dejó un mensaje. Ya sea en mi foto de Instagram, que fueron como 600 mensajes que, ¡ay, my God! Yo no podía terminar de leerlos apenas hoy en la mañana. Y se me hace que no terminé de darle corazón a todos porque eran muchísimos. Mi bandeja de los DMs de Instagram, plebes, ¡wow! Estaba llenísima. Gracias a todas las que me dedicaron posts, historias en Instagram, deseándome puras cosas bonitas en mi cumpleaños. Gracias a cada una de ustedes que me dejó un comentario en mi video, que les subí un video en mi canal el día de mi cumpleaños. No nada más uno, les subí dos plebes. Y aquí sí les voy a ser muy sincera. O sea, mi plan no era subirle dos videos ese día. El video que se subió el vlog más en la tarde, ese iba para el día de ayer jueves. Pero yo me equivoqué. Primera vez que me equivoco en toda mi existencia se me hace aquí en YouTube. Y programé súper mal el video. Total que se publicó, pues ya que iba a ser, ya lo habían visto. Y ustedes pues se gozaron de tener dos videos ese día. Pero no era la intención. Así que el día jueves no hubo video. Y hoy tampoco lo hubo. ¿Por qué? Porque el día de Disney pues no había grabado nada, no tenía material. No, no, no. Sí tengo material, pero no lo había editado. Entonces, ya hoy por la mañana tuve varias cosas que hacer. Se me iba a hacer súper tarde y dije para que suba un video tarde. No sé si vamos a tener video sábado o domingo. Espero que este que ustedes estén mirando lo tengan el día sábado. Ojalá hagamos changuitos. Si es el sábado, please, pongan aquí abajo aplausos. Yoshime, eres una perrona. Si no, me ponen boom, 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 pero bien grande. Pero sí, chicas, así están las cosas. Así está la Yoshime. Mañana será otro día. Mañana es sábado. Mañana es un día de mucho trabajo, plebes. Hay varias cosas que grabar. Hay varias cosas que programar para la semana. Se acerca cada vez más Navidad. Yo no tengo los regalos. Oh, mi esposo me regaló, plebes. Me regaló esto, espérenme. Les quiero enseñar. Me regaló el dichoso, vean, esta cosa. Me regaló el este, el reloj ese que se conecta con el teléfono, el Apple Watch. Please, no sé usarlo. Soy inmensa, no lo sé usar. Anoche apenas me dio, lo programé, pero hoy he andado súper ocupable. Todo el día he andado de una, de acá, para allá, que no sé qué. Y no he tenido tiempo, pues, ni de usarlo ni nada. Entonces, no sé cómo se usa. No sé qué onda. No lo he, así como que curioseado. Pero mi esposo me regaló, les digo, esto. Me regaló también, pues, la ida allá a Disney. Y, pues, nada, plebes, la verdad, muy, muy contenta. Ahorita ya me metí a bañar. Me voy a, me voy a esperar a que se me seque el cabello, plebes, porque me lo quiero planchar. Yo creo que me lo voy a planchar ahorita. O a lo mejor mañana, no sé. Pero me lo quisiera planchar ahorita para ir a la mañana a despertarme, a hacer el desayuno. Y cierro. Vámonos con todo el merengue que tengan que tengo que hacer. Oigan, por cierto, estoy, estoy en un hilo con lo que está pasando con la empresa de Badaun. Chicos, si ustedes no han seguido todo lo que está sucediendo, hay varias personas que se están saliendo de la empresa y están hablando cosas muy, muy, muy malas en contra de la empresa, de esta empresa. Y, oh, my God, estoy así como que, wow. Pero bueno, plebes, yo creo que yo aquí me voy a despedir con mi pelo mojado. Nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Y gracias, gracias de nuevo a todas las que me dijeron cosas tan bellas el día de mi cumpleaños. ¡Vamos, vamos por estos 30! ¡Chao!